El plazo del embargo de los bienes que estaba decretado por un juez. Mire, se está trabajando. Le puedo decir a la gente que vamos en la dirección coherente y que vamos bien. Que tiene que confiar en la autoridad y que pronto va a haber resultados en eso. Pero no podemos estar dando información que después nos complique la averiguación y algunas cosas que se tienen que hacer. Yo entiendo a la gente y entiendo también su desesperación pero tiene que entender la gente de que este tipo de investigaciones también requieren de cierto sigilo y de no dar datos a otra gente que los pueda aprovechar para desvirtuar algunas cosas que estamos haciendo. Yo les puedo decir que no vamos a descansar como gobierno hasta que tengamos una solución para estas personas y la más importante, que ellos puedan restituir parte de lo que se les quitó mediante acciones fraudulentas por parte de esta empresa. ¿Y se va a buscar un acercamiento directo con ellos para explicarles esta situación más a detalle? Se los he explicado tantas veces pero como siempre vamos a estar abiertos a escucharlos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!